¿Qué onda amigos? Buenos días, el día de hoy estamos aquí ya muy cerca de llegar aquí al lago de Chapala Venimos a probar suerte ya que teníamos un par de días que no nos echamos la vuelta para acá Entonces pues vamos a tratar de ver o a descifrar más o menos las condiciones el día de hoy Pues nada, venimos aquí en esta lancha de Enrique Y pues nada, quédense para que chequen el video ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde sentiste las piedras? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta literal me lo arrebató, que no está bien buena Sí, machín, pero lo jaló, yo creo que llegó así de frente y lo jaló para atrás Ahí está Está buena, ¿verdad? A ver, mírala Ahí está la regla Ya se caló la caña, ya vimos que está buena Para los monstruos Veinte ¿Es la lobina más larga que he sacado? Veinte, sí Sí, veinte Sí, es la lobina más larga que he sacado ¿Más pesada traes ahí báscula? Sí Sí, de peso yo creo que no, pero de largo sí está muy buena Traes ahí tu cel a la mano para que me tomes una foto, por favor No sé, sí, de reposo Y ya está el cabello No sé, no sé, no sé No sé No sé, no sé No sé qué pulgadas. Vamos a guardarla. Ahorita de ahí de esos mismos palitos fue donde salió la lovina grande de 20 pulgadas. A ver si por ahí nos encontramos otra que quiera comer lo mismo ahorita. Pues ahorita lo que nos ha estado funcionando son señuelos con movimiento y en este color verde más o menos, entonces por ahí vamos a buscar otro para montarlo. Vamos aquí a montar nuestro señuelo. Ahorita lo que estoy utilizando en cuanto al peso es media onza, casi siempre me gusta empezar a pescar con ese peso ya que es algo pues intermedio. Sirve muy bien para hacer tiros largos, para cuando se ocupa ponchar algo que está muy ligero y para tirarlo hacia los tules y algo de la cobertura que está un poquito más aislada nos sirve perfectamente. Listo, ahí lo tenemos. Música 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 Y ya está listo. Si, la neta, no le dio tan duro como las primeras de la mañana. Uy, apenitas estaba enganchada, estaba apenitas y enganchada. Está buena. ¿18? Si. ¿Neta? ¿Como de 20 y qué? Ajá. Primero la mía así, y luego la vi gran. ¡Epa le, pa le! ¡Epa le, pa le! ¡Señor Marina! ¡Señor Avenue! ¡ auf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!